No tengan ningún tipo de duda. Los hombres de negro, existen. Fabio Serpa, palabra autorizada en la materia, revela datos muy interesantes sobre estos extraños personajes. El año 1997 marcó un antes y un después en la historia del cine mundial. La película Hombre de Negro se había estrenado en todo el planeta y misones de fanáticos conocieron a estos simpáticos señores vestidos con traje oscuro. Sin embargo para los investigadores del fenómeno extraterrestre, el filme no fue ninguna novedad. Empecé a averiguar sobre estos personajes en la década del 70. La película muestra a los hombres de negro como los buenos y a los extraterrestres como los malos. Pero es exactamente al revés. Tengo más de 50 años de experiencia en estos temas y si los etnos hubieran querido atacar, ¿sá lo habrían hecho con la tecnología que tienen? Explicó el onílogo más famoso, Fabio Serpa, en total desacuerdo con la ejecutoria que relata el filme Sanky. Con esa sonrisa de actor de vieja escuela, don Fabio siguió con la charla. Lo más importante es saber quiénes son estos sujetos. Pertenecen a una sinarquía de carácter internacional, a quien no le conviene ninguna evolución espiritual o cultural del ser humano. Comenzaron en los años 40 a aparecerse ante los testigos que habían visto ovnis. Estos hombres cegaban, como si fueran investigadores de la policía, para indagar y evitar que trasciendan los casos. Tenemos un factor que no nos favorece y eso lo aprovechan. El miedo, aseguró. Según Serpa, varios gobiernos estuvieron involucrados en la agrupación que nuclea a LogMib. Hubo administraciones estadounidenses que formaron parte de LogMain in Black pero también de otras partes del mundo. Después de 2008, con el colapso en Norteamérica, esta organización empezó a sufrir un retroceso. Mucho más aún con la nueva época de Luj que se viene. El año 2012 no va a ser el fin del mundo y, por el contrario, cada vez nacen más chicos con los ojos abiertos, que empiezan a tener participación en la vida política y cultural. Al Homo Sapien le queda poco. Se viene el Homo Espiritualis. Los hombres de negro pueden ejutar a la vuelta de la ejiquina. No son exclusividad de LogSankis y la Argentina habría recibido su miseriosa visitas en MAC de una oportunidad. Son seres humanos comunes pero fácilmente identificables. Lo vi por la GKAC de Buenos Aires, en Rosario y en Mendoza pero también lo viví de mucho más cerca. Una de las investigaciones que hice fue sobre un camionero que estuvo arriba de una nave extraterrestre MAC de una hora. Hicimos sesiones de hipnosis y todo duró MAC de 45 días. Hasta ese momento mantuvimos todo en secreto, pero al culminar con la investigación decidimos darla a conocer en el programa Almorzando con las Ejotrezas, de Myrta LeGrand. Luego de ese episodio aparecieron unos tipos a preguntar. ¿Eran esos? Relató Serpa. Frases y afirmaciones no vienen de parte de un desconocido. Serpa sabe bien de qué habla y tiene sobrados argumentos para fundamentar cada una de sus opiniones y puntos de vista. Lo que se dice, una palabra autorizada.